Para ver qué puede llegar a pasar allí en el programa rojo. Y bueno, lo felicita a Max Cartagena. Inspira realmente. Bueno, si le puede dar un consejo. No está en la posición, pero bueno, de revés, o literal. Bueno, todo se hicieron muy bien. Las últimas palabras, Max. Es un ganador de Mónaco. Vimos a Abrazarte allí con Terry Piquet. Siempre querés ganar este gran premio. Me acuerdo cuando lo veías del chico. Yo estaba muy orgulloso de ello. Pero hay que mantener la cabeza bien enfocada porque es una larga temporada. Disfrutaba el liderato del campeonato y también la victoria. Y decían allí, a un Max Cartagena y Cauto también. Y miren la pared naranja por todos lados. Los narlandeses allí, en los barcos. Y miren, hasta los comisarios deportivos. Están haciendo honor a la Max Cartagena. Gracias. El Mónaco.